Pienso que allá, cuando cruce la frontera, cuando cruce la línea de la luz y de la sombra, no habrá sol, ni el perfume dulzón del heliotropo, ni la blancura fugaz de los jazmines, ni la risa dormida del cachorro, ni el parpadeo burlón de las estrellas, ni el ladrido amistoso de mi perro. Pienso que allá, ah, sólo habrá sombra, siempre sombra.